Estamos en el Colombia Investment Summit 2017. Este ha sido un gran evento para Colombia, para ProColombia y en general para la inversión en nuestro país. El día de hoy estamos en la segunda jornada, una jornada donde realizamos una rueda de inversión en donde participan más de 140 desarrolladores de proyectos que están buscando inversión. Participan más de 110 inversionistas que vienen de diferentes países del mundo en donde tenemos la oportunidad de unir esos dos intereses, empresas y proyectos que buscan inversión como inversionistas que están viendo esas oportunidades en nuestro país. Creo que Colombia es un país grande, tiene muchas cosas que los inversores necesitan. Tienes una buena infraestructura creada para alcanzar los recursos. Cuando digo recursos, tenemos que hablar de recursos minerales, recursos energéticos y también recursos humanos. Quiero recomendarle a Colombia a todos los inversores porque aquí tenemos un buen ambiente de inversión. El gobierno da mucho apoyo y recomendarle a ProColombia para todas las industrias. 4 de cada 5 reuniones han sido bastante útiles y prolíficas porque ya hay como un trabajo previo en el que cuando uno se sienta con la persona va a discutir temas que pueden generar valor para las dos partes. Todos hemos encontrado un muy buen ambiente, un muy buen relacionamiento y pensamos que ese ha sido el éxito de esta jornada. Un muy buen acercamiento, un muy buen trabajo de unir esos dos intereses. Y bueno, los intereses. y y y